Hola amigos, ¿qué tal? Los pobladores de la ciudad de Catacaos toman la ciudad, pero para dar inicio al Carnaval 2023 con el tradicional manguerazo incluido. Catacaos muestra su rostro del holgorio y alegría, dando la bienvenida a turistas visitantes nacionales y extranjeros. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. Los pobladores de la ciudad de Catacaos toman la ciudad, pero para dar inicio al Carnaval 2023, según información de la Municipalidad Distrital de Catacaos, el alcalde Econ. Johnny Cruz Flores indicó que deja clara constancia de su solidaridad con los hermanos y hogares del sur, en donde hay luto y dolor. La autoridad indicó que pese a ese dolor, Catacaos quiere mostrar su rostro de holgorio y alegría y han preparado un modesto pero significativo programa que ofrece a turistas y visitantes nacionales y extranjeros. Cada seis banderas participantes y tres invitadas, desde antes de las 10 a.m., la población y visitantes se agolpaban ante el local municipal bajo un inclemente sol que obligaba a buscar sombra. Este año participan la bandera Anfitriona, Auri Verde, Amarilla Canaria, Azul, José Cayetano Heredia, Multicolor, Rojo, San Sebastián y Verde, Alejandro, Taboada. Sus candidatas hicieron su primera presentación y adelantaron que este año la competencia por el reinado será muy reñida, pues todas están muy bien preparadas. Como invitadas llegaron La Roja Encarnada, Verde Monte Suyón, Vino Tinto. La cita fue engalanada con la presencia de Liz García Alvarado, Miss Piura 2022, Miriam Mejía, Guaylupo, señorita Catacaos 2022. Entre las autoridades llegaron el director regional de Comercio Exterior y Turismo, Econ Richard Neira Colmenares, Antropo Oswaldo Purisaca del Ministerio de Cultura, Piura, licenciado Ángelo Pérez Antón de Iperú. Manguerazo Tras un recorrido por las calles aledañas a la comuna al mediodía, más de 2.000 personas se llegaron frente al local de bomberos, en donde se dio rienda suelta a la alegría con el tradicional manguerazo. Ante más de 1.000 curiosos que buscaban llevar el mensaje, que buscaban llevar el mejor recuerdo de esta inolvidable jornada, niños, jóvenes, adultos se lanzaron a jugar con todo el carnaval. Las barras jugaron entre ellas, acompañadas de sus bandas y seguidores, el golgorio y la alegría está en Catacaos. A ellos no les importan las protestas, pues tendrían algo más interesante que hacer. ¿Qué te parecen estos preparativos pese a los problemas que vive el país? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre el inicio del carnaval en Catacaos? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.